Nació en Temuco, esposo de una sola mujer, Isabel, padre de siete hijos. Hizo sus estudios en la Universidad Católica y después en la Universidad de Chicago. Muy cercano al presidente de la República, incansable, siempre viajando entre la moneda y el Congreso hoy es un gran privilegio tener con nosotros al Ministro Secretario General de la Presidencia, Cristian Laroulette, en este cargo. Gracias por ver el video. Ministro, Cristian Laroulette, es un enorme privilegio para este cargo tenerlo hoy con nosotros, especialmente después de estos cuatro años de intenso trabajo que pueda darnos este tiempo. Le agradecemos muchísimo. Bienvenido a este cargo. Es un honor para mí, Alfred, y poder conversar sobre los temas que tú quieras tocar. Sí. Yo he estado bastante cerca suyo, incluso usted es mi jefe, Ministro, y me ha llamado muchísimo. Lo voy a corregir. Su jefe, en ese sentido, es el presidente de la República, porque usted es capellán de la moneda, tiene la relación conmigo, yo le ayudo a su trabajo. Muy bien. Pero su jefe es el presidente de Sebastián Piñera. Yo he observado que usted siempre ha estado muy cerca de elementos, por ejemplo, como la relación con los evangélicos, grandes temas como los mapuches, y además usted es el que más, de todos los ministros, podríamos decir, está subiendo ahí en el Palacio. Cuénteme su desempeño político. ¿Cuál es su secreto de cómo lleva su desempeño? Bueno, yo creo que hay algo que es clave en esto. Efectivamente, yo soy el ministro que lleva más años en la moneda. El cargo de ministro secretario general de la presidencia en general es un cargo que ha rotado mucho en el pasado. Y yo he logrado tener una estabilidad, yo creo que gracias a la confianza del presidente. Pero, como todas las cosas, hay un secreto. Y el secreto es el caballero de arriba. Yo soy una persona de fe, trato de practicarla como corresponde, y no hay ninguna duda de que siempre invoco al Señor y pido que Él me apoye en estas tareas. Me conmueven sus palabras, ministro. Y acá lo voy a hacer ruborizar un poco, pero yo quiero dejar a la constancia de que de todos los ministros allí hay una gran caballerosidad. Pero de verdad encuentro que usted ha pasado a ser un estadista y ha llevado adelante su trabajo muy difícil, con una humildad y una sobriedad. Y vuelvo a usar la palabra, caballerosidad. Así que le quiero agradecer en nombre de Chile todo su tremendo trabajo. Y el trabajo no es fácil. Usted tiene que ligar el Ejecutivo con el Parlamento. ¿Qué significa? Todas las semanas viaja y en el Parlamento mismo tiene que lograr consensos. ¿Cómo es su trabajo todos los días? Bueno, yo tengo básicamente dos trabajos. Un trabajo en la relación que el Poder Ejecutivo, el Gobierno tiene, con otras instituciones. No es solamente el Congreso, el Tribunal Constitucional, pero obviamente que la más intensa es el Congreso. Eso me lleva a que yo tengo que estar a lo menos los martes y los miércoles siempre en el Parlamento. Y así ha sido durante estos poco más de tres años de gobierno, casi cuatro años. Lo segundo es que yo hago una relación también, un trabajo de coordinación dentro del gobierno y de asesoría al resto de los ministros, especialmente el ministro de Interior y al Presidente de la República. Y eso significa entregar informes, coordinar reuniones, preparar los proyectos de ley, llevarle los proyectos de ley al Presidente, los reglamentos, todo pasa por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Bueno, como usted dice muy bien, con mucha paciencia y con mucha perseverancia para sacar adelante los temas. Ahora, también dentro de mi tarea está la relación con las iglesias. Y yo también soy muy agradecido porque he podido conocer con mucha profundidad a la iglesia evangélica, a cada uno de una gran parte de sus obispos, sus pastores. Y para mí ha sido realmente algo muy valioso. No siempre es fácil, ministro, porque la característica de la iglesia evangélica en Chile es que es muy grande, muy diversa, y no siempre aglomerada o conglomerada en torno a un personaje. ¿Cómo ha encontrado esa relación entre las diversas instituciones evangélicas? Hablando de la Mesa Ampliada, CONIEF, el Consejo de Obispos, y ahora una nueva que se llama la CUPETS. Bueno, yo hemos tenido relaciones con todas estas agrupaciones, también individualmente con los pastores o los obispos que se han querido acercar. Es una obligación, a mi juicio del gobierno, tener todas las puertas abiertas a cada una de las organizaciones evangélicas, sin hacer distinción entre unas y otras, respetándolas a cada uno en su propio énfasis. Y yo por lo menos estoy satisfecho porque durante estos años hemos mantenido esa característica. Ahora, a veces mucha gente dice, bueno, pero qué difícil es trabajar con las iglesias evangélicas porque son tan diversas. Pero yo encuentro que parte sustancial de la riqueza de la iglesia evangélica está precisamente en su diversidad. Hay que pensar que hoy día estamos viviendo en un mundo cada vez más diversos. Pero también la iglesia evangélica tiene una característica. Y tiene esa característica de poner un énfasis muy fuerte en la Biblia, poner un énfasis muy fuerte en la oración, y poner un énfasis muy fuerte en valores, en el valor del respeto a la vida, en valores como el respeto a la autoridad, la oración por la autoridad. Entonces yo creo que eso es un valor enorme para el país. Yo lo he dicho incansablemente, es un valor enorme para el país el que insista la iglesia evangélica, que sea diversa, que tengamos distintas organizaciones, diferentes pastores, porque yo estoy convencido que no hay algo más importante para una nación, que esa nación tenga fe, que sus habitantes tengan fe. Eso es muy bueno para un país. Usted mismo ha dicho que Chile es un país extraordinariamente dado a la oración. Usted descubrió un dato, ¿no? Chile es uno de los diez países del mundo que más ora. Y eso es una cosa muy valiosa. Piensa usted de nuevo lo que significa eso. Cuando la gente tiene fe, cuando cree en el Señor, inmediatamente significa una actitud de humildad. Y la humildad es un valor muy importante en la sociedad. También significa una actitud de esperanza. Y en un país que ha tenido tantas adversidades, piensa el terremoto y el maremoto del 27 de febrero, tantas adversidades, es bueno tener esperanza. Entonces son esos valores propios de la iglesia evangélica, propios de un país de fe, que le hacen muy bien a los países. No todo ha sido siempre bien comunicado de este gobierno. Se ha dicho que a veces, como la ciudadanía no entiende, es lo mucho que ha hecho el gobierno. Pero antes de hablar del desempeño del gobierno mismo, del mundo evangélico, ya que estamos en el tema, a veces surge la idea, por ejemplo, que es un gobierno mayormente católico, por quienes están allí desempeñando los roles como usted mismo, y que por lo tanto no hay una gran voluntad de que surca el pueblo evangélico. A veces se escuchan cosas así. ¿Cuál es su comentario hacia eso? No, nosotros hemos tomado un compromiso con el pueblo evangélico. El presidente firmó lo que se llaman los 30 compromisos. Y esos compromisos descansan en dos aspectos centrales. Primero, el convencimiento total del presidente de la República y de sus ministros, y por eso lo quiero enfatizar yo, nuestro convencimiento de que es muy importante la fe en el país. Y por lo tanto, para que haya más fe, hay que abrirle las puertas a todas las expresiones religiosas. Y lo segundo es que hay que también reconocer que el pueblo evangélico ha sido históricamente discriminado. Y por lo tanto, corresponde que una tarea de gobierno sea abrir puertas al pueblo evangélico. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un esfuerzo grande por aumentar los capellanes en las Fuerzas Armadas. Hemos hecho un esfuerzo muy grande por aumentar las oportunidades de clases de religión hechas por pastores evangélicos en todas las escuelas y los liceos. Hemos trabajado enormemente para que también se pueda tener expresión patrimonial evangélica. En ese sentido, usted sabe que acabamos de aprobar por parte del Consejo de Monumentos Nacionales y el decreto por parte del Ministerio de Educación para que la catedral evangélica sea patrimonio nacional. Fue con gran celebración que se vio eso el otro día. Así es. En el pueblo evangélico. Ese es un paso muy importante para el pueblo evangélico. ¿Y qué de una duda que surgió a la mitad de esta gestión gubernamental? Que el gobierno incluso estaba pensando imponerle impuestos al pueblo evangélico. Surgió una gran confusión ahí. ¿Ha sido alguna vez la intención del gobierno hacer tributar al pueblo evangélico? No, jamás. Jamás. Ahí lo que ocurrió es que hubo una circular de impuestos internos aclaratorias de lo que la ley dice en esta materia que fue interpretada por algunos pastores como que pretendía colocarle impuestos. A raíz de esa confusión hicimos reuniones, nos reunimos con la mesa ampliada, con el Consejo Nacional de Obispo, con la CONIEP para trabajar con impuestos internos y sacamos una nueva circular que aclaró definitivamente. Se logró aclarar. Jamás nosotros hemos, que nosotros somos un gobierno que piense usted las veces que el presidente habla de Dios. Un gobierno que valora la fe y por lo tanto habría sido totalmente contradictorio. Al revés. ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo, en otra materia? Cuando llegamos al gobierno, los pastores y los obispos nos decían, tenemos una limitación muy fuerte para ingresar a los hospitales. Y nosotros, ¿qué dijimos? Saquemos una credencial para que los pastores puedan ingresar al hospital. Y hoy día tenemos miles de personas que tienen su credencial y que ingresan a hacer su labor religiosa dentro de los hospitales. Entonces, yo le diría, en cada uno de los 30 compromisos, hemos hecho avances sustanciales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que todavía en nuestra sociedad hay una mentalidad cultural que tiende a discriminar contra el pueblo evangélico. Y en ese sentido, estamos trabajando cada día y lo vamos a seguir haciendo con fuerza hasta los 11 años. Muchas gracias. Vamos para eliminar esas barreras que existen hacia el pueblo evangélico. Vamos a hacer una pausa, ministro, y después vamos a hablar del desempeño del gobierno en estos cuatro años, ¿le parece? Frente a las elecciones. Muy bien. Hoy, un niño dejó de trabajar en esta esquina. Hoy, un niño dejó de pasar sus tardes en la calle. Hoy, un niño volvió a jugar solo por diversión. Hoy, un niño fue apadrinado en World Vision. Vive la experiencia de transformar la vida de un niño y también la tuya. Apadrina a un niño hoy en World Vision y ayúdalo a cambiar su futuro. Ministro, estamos cara, recién pasaron la primera vuelta de las elecciones presidenciales y parlamentarias. Un columnista decía, bueno, esto es extraordinario. Los que perdieron, ganaron, y los que ganaron, perdieron. ¿Cuál es su evaluación de lo que fue la primera vuelta en las elecciones? ¿Y cómo refleja o no el desempeño del gobierno del presidente Piñera? Bueno, yo creo que, efectivamente, mucha gente decía, Michelle Bachelet va a ganar en primera vuelta. Y ocurre que no fue así. Yo en esto tengo un símil. Acuérdense cómo fueron las primeras semanas después del accidente de los mineros. Se decía, no tiene ningún sentido de que se haga un esfuerzo por rescatar a esas personas con vida. Bueno, y después de todo el trabajo, se rescataron con vida. Maravilloso. Entonces, yo digo, esto mismo pasó aquí. No, primera vuelta, Evelyn Matei no va a llegar a segunda vuelta. Sacó 26% de los votos, va a haber una segunda vuelta. Hay elección nuevamente entre las dos principales, Michelle Bachelet y Evelyn Matei, el 15 de diciembre. Y yo, por lo menos, estoy muy optimista. Ahora, eso depende de que todos vayamos a votar. Y esta es una buena ocasión para hacer un llamado a todas las personas que nos están viendo en la televisión para que vayan a votar en la próxima elección del 15 de diciembre. Es nuestro deber, es nuestro deber cívico que concurramos a votar. Y yo ahí soy optimista. ¿Y por qué soy optimista? Soy optimista porque conozco a Evelyn Matei y sé lo que es ella. Y ella, para usted, es quien representa, obviamente, el desempeño de este gobierno. ¿Cree que hay suficiente apoyo para transferir a ella de todos los sectores? Yo creo que sí. Este gobierno hoy día tiene un respaldo de 45%. Eso es lo que muestran las encuestas. ¿Por qué tiene ese respaldo? Ha ido creciendo ese respaldo porque se están viendo los resultados. Los resultados de que hoy día hay más trabajo, que hoy día hay mejores salarios, hoy día también hay más progreso en el país. Piensa usted que este progreso es en un mundo muy adverso y Chile da oportunidades a su gente porque también es un gobierno de valores, que defiende la vida, que defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer, que defiende la familia, que predica la fe. En suma, es un gobierno que está teniendo un reconocimiento. Y ese respaldo es el que debe tener en la próxima elección Evelyn Matei. Más las características propias que ella tiene. Ella tiene características de ser una mujer con mucha sensibilidad social, mucha preocupación por el tema de la igualdad de oportunidades. Ella es una gran, a propósito del pueblo evangélico, ella es una persona luterana, descendencia, ella es una persona que además siempre se ha caracterizado por ser muy exigente del cumplimiento de la ley y de la no discriminación. Acuérdense que ella fue ministra del trabajo y ella fue muy dura con los que abusan. Entonces, ese plus adicional, 45% del gobierno, más ese plus adicional que ella tiene, ser mujer, ser una persona preocupada de la igualdad, de la justicia, yo creo que es lo que me permite ser optimista para la próxima elección. Bueno, también Michelle Bachelet es una mujer muy encantadora y también ha sido antes presidenta de Chile. Se habla de que efectivamente hay un escenario de dos chiles futuros, uno como Venezuela, otro como Alemania. ¿Usted lo ve tan así, tan los futuros caminos delante de la nación? Yo conozco a Michelle Bachelet, ella efectivamente es una persona muy cercana, es una persona muy acogedora. Pero a mí lo que me preocupa son fundamentalmente los partidos políticos que están detrás de ella y las peticiones de su programa de gobierno. Ella tiene en su programa de gobierno cosas como, por ejemplo, el derecho al aborto. Y eso a mí creo que es totalmente contrario a lo que Chile quiere. Ella tiene, por ejemplo, en su programa cosas en materia educacional que de alguna manera frenan la posibilidad de que los padres escojan libremente a dónde enviar a educar a sus hijos. Eso me parece también que no es bueno para el país, porque afecta a la libertad y el derecho. Son los padres los principales responsables de la educación de sus hijos. Entonces esas son las cosas que a mí me preocupan y me hacen, porque además conozco a Evelyn, pensar que Evelyn es la persona para el futuro. Bueno, usted tocó el tema de los valores. Aquí pareciera también que hay otro elemento que se juega en esta elección, que para los evangélicos ha sido de extrema urgencia. Y pareciera que en el resto del país no tanto. Y me sorprende usted que es católico, mi querido ministro, porque los católicos, gente como los demócratas cristianos, no toman una postura mucho más clara. Y es el tema, por ejemplo, de los derechos humanos del feto, desde su concepción que nuestra constitución protege. Temas como, por ejemplo, el derecho de un niño, de tener un padre y una madre que la ONU internacionalmente propone como la mejor forma de criar a niños. Temas como drogas, experimentando con la legalización de la marihuana, eutanasia y muchos otros temas parecidos a estos. El matrimonio, yo llamo verdadero, algunos tradicional, entre un hombre y una mujer, para la protección de la mujer y la protección de los niños y las generaciones. ¿Cuál es su comentario sobre todo esto? ¿Cuál es su postura personal? Bueno, yo creo que usted tiene razón, que este es uno de los debates más importantes que hay hoy día en el país, que además está contrastado porque está en el programa de Michelle Bachelet y no está en el programa de Evelyn Matei. O sea, hay un contraste de posturas. Por ejemplo, en el tema del aborto y del matrimonio entre un hombre y una mujer. Porque Matei quería el aborto en un momento en su... Pero ella dijo que no, en su gobierno no va a tener ninguna política de aborto. Ahora, ese contraste es clave en el debate futuro de Chile. Y por eso yo le voy a decir una cosa. Claramente yo me inclino porque soy una persona de valores que cree en el matrimonio entre un hombre y una mujer, porque cree en el derecho a la vida, porque cree que la eutanasia no debe aplicarse en el país. Bueno, por eso es que yo soy partidario de Evelyn Matei. Ahora, mi postura, además, y por eso el llamado con fuerza para que todos vayamos a votar, sobre todo aquellas personas que a veces por comodidad, porque decimos, no, estos valores no están en juego. Están en juego. Nosotros debemos ir a votar, especialmente las personas que defendemos valores, que tenemos principios cristianos, porque estamos convencidos que en Chile se necesita fe. Debemos ir a votar en la elección del 15 de diciembre. Ministro, su vida personal, lo quiero sacar ahora de todos los contextos, normalmente, que usted habla. Usted tiene una querida esposa, Isabel, la conozco. Es una gran mujer. Y siete hijos. ¿Cómo tiene tiempo de incombinar familia con todo su tremendo trabajo? Yo lo veo a usted llegar a las siete de la mañana y no se va hasta no sé qué hora del congreso. Y tengo siete nietos. Así que, además, es una bendición tener esa familia grande. Es muy entretenido. Entonces, usted me dice, mi vida personal. ¿Y cuándo la ves? Bueno, en familia, en familia. Los fines de semana. Es cierto que este trabajo es un trabajo muy intenso, pero, afortunadamente, la familia lo acompaña a uno y, de esa manera, se puede sobrellevar mejor. Tenemos una cita pendiente porque nunca hemos jugado el partido de squash. Me dice que usted juega un squash extraordinario. ¿Desde cuándo juega squash? ¿Cuándo juega squash? Bueno, juego desde hace muchos años. La gracia que tiene, como usted sabe, que es un deporte que es muy intenso y, por lo tanto, en muy poco tiempo usted hace su ejercicio físico y, por lo tanto, le permite volver a la moneda y trabajar. Por eso está tan flaquito. Ha sido muy saludable usted. Nunca lo he visto enfermo. Ni una vez. Impresionante. Ahora, ministro, se acerca al fin. ¿Usted qué está pensando? ¿Dónde va a tomar vacaciones este año? ¿Ha pensado ya en las vacaciones que va a tomar? Yo, generalmente, tomo vacaciones en el sur. En la zona de Lonquimay. Y voy a ir de nuevo a ese mismo lugar. ¿Y qué estoy pensando para después del 11 de marzo? Claro. Mire, estoy concentrado en terminar nuestra responsabilidad de gobernar hasta el 11 de marzo. Sí. Ayudarle al presidente. Y después del 11 de marzo, buscaré distintos lugares para poder seguir colaborando en lo que ha sido siempre mi vida. Preocuparme por las políticas públicas y por el destino del país. ¿Y si una futura presidenta Matei le invitara a tomar de nuevo un puesto de... ¿Usted estaría dispuesto? ¿O ya con cuatro años es suficiente? Yo creo que es suficiente, pero obviamente que la experiencia uno tiene que tenerla disponible para la persona que lo llame a colaborar. Mi observación como capellana adentro es que ustedes han sido extremadamente cuidadosos con la fe, han abierto esa capilla, hemos podido con el padre Lucho tener momentos gloriosos. El último día del 30 de la celebración del evangélico fue glorioso también, se sintió la presencia de Dios. Y yo celebro el que un gobierno haya abierto de tal manera las puertas a la presencia de Dios. Quiero agradecerle a ustedes, también al presidente, el hecho de que es así. Y quiero orar, implorar a Dios que siga así, que la moneda jamás se cierre de nuevo a lo que ha sido estos cuatro años de tanto milagro que hemos visto ahí. Ni hablar de los mineros, ahí como vimos es extraordinario, que partió, muchos no saben que partió en la moneda, la oración abajo en la mina, al día siguiente el presidente nos llamó para hacer ahí la oración. ¿Cuál es, como última pregunta, para usted, el rol de la oración en su propia vida y en su trabajo? Porque aquí hay una síntesis. ¿Cómo ha sido para usted la oración en todo su desempeño? Bueno, es fundamental orar todos los días. Y además, y esto le voy a decir un secreto a usted y lo van a poder, va a dejar de ser secreto porque los televidentes lo van a ver, es que usted me preguntaba por la relación en el Congreso. Efectivamente, uno tiene que negociar para convencer de las buenas leyes y sacar adelante esas leyes. Bueno, yo en general, en todos esos procesos, yo invoco al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es clave para convencer a la otra persona y producir acuerdos que puedan traducirse en leyes buenas para el país. Dios quiera que todos los ministros invocaran al Espíritu Santo al legislar. Y hay muchos que quizás no tienen fe, que son gente de enorme y buena voluntad, pero hemos visto la diferencia cuando se tiene fe y se ora. Ministro Cristian La Roulette, quiero agradecerle de parte del mundo evangélico por todo su trabajo con nosotros. También felicitarle por como yo personalmente evalúo uno de los grandes caballeros de nuestra política moderna y más que político estadista que ve mucho más allá de solo los intereses personales o partidistas de su propia sección del gobierno. Así que muchísimas gracias por estar con este cargo y esperamos que se siga haciendo cargo con la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros seguimos en un momentito más después de despedir al ministro. Muchas gracias Alfred, ha sido la verdad un placer estar aquí y además un honor para mí haber trabajado junto en La Moneda en la Cabellanía Evangelica. Muchas veces lo he visto meterse ahí a orar junto con nuestros cultos de la maestra orando y ha sido una de las cosas que nos ha bendecido también. Que el Señor lo bendiga y seguimos con más a este cargo. Yo estoy convencido que no hay algo más importante para una nación que esa nación tenga fe, que sus habitantes tengan fe porque también es un gobierno digno de valores, que defiende la vida, que defiende el matrimonio entre un hombre y una mujer, que defiende la familia, que predica la fe. En suma, es un gobierno que está teniendo un reconocimiento. Es cierto que este trabajo es un trabajo muy intenso, pero afortunadamente la familia lo acompaña a uno y de esa manera se puede sobrellevar mejor. que se puede sobrellevar mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!